hola amigos qué tal cómo están nuevamente les saluda su amigo adrián rosa de escadillo bueno nos hemos quedado en la conexión de la base de datos con java ya bueno vamos a continuar y estamos poniendo variables de tipo privados encapsulados que solamente pertenecen a esta clase entonces qué es lo que vamos a hacer ahora necesitamos también un privé string necesito la base de datos como se llama nuestra base de datos según lo que hemos creado en los anteriores vídeos a ver se llama el 8 no muy bien lo 8 ahora privé string que más necesito bueno ustedes que ya también quizás han hecho la conexión necesito el cuarto ya el puerto que voy a usar en estos momentos con esta base de datos es el 3306 pero por qué especificó el puerto porque quizás en otras conexiones cuando tú quizás realices podrías realizar con el puerto 3307 como puedes ver aquí si entonces a eso y especificó el puerto que más que más necesitas string el driver ahí allá muy bien entonces como hemos hablado del driver ya que necesitamos necesitamos el driver para la conexión a mysql en este caso vamos a usar el driver del mysql versión 8 ya ahí lo tenemos hay que esperar un momento a que se incorpore el driver a nuestro proyecto un momento por favor bueno este vídeo si va a durar 10 minutos como 2 minutos un momento ahora si ya tenemos el driver versión 8 como pueden ver ahí en pantalla ya tenemos el driver ahora una vez que el driver vamos a poner con punto mysql punto abrimos el driver listo con punto mysql punto si j ahí está los demás es lo mismo con punto mysql punto jdbc punto si j punto jdbc punto punto driver lo que cambia solamente es el si j en las versiones anteriores por ejemplo como en de a ver cómo te digo como en la versión por ejemplo de la versión 5 de mysql no se usa lo que es el si j en la versión 8 también ya hay incrementado otros tipos de datos por ejemplo guay vale más adelante les voy a explicado que se hace en otro curso ya muy bien ahora voy a poner un privé string url aquí aquí me reúno nos estamos olvidando lo más importante el servidor y el servidor en este caso es de manera local con otro lo subes ya tu sistema a un hosting ya entonces tú ahí ya lo cambias desde lo que los ojos no lo vas a cambiar ya muy bien una vez que tenemos esto vamos a concatenar este servidor vamos a decir dos puntos puerto puerto una vez que tenemos ya esto vamos a crear también uno que es de tipo public stream conexión 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 no me estoy equivocando como que string uno de tipo conexión mes ya donde esta llave se cuele ahí está con lo voy a denominar conector y lo igual o año el siguiente que voy a necesitar es el public stream en este caso si result no es no es stream estoy equivocando o sea no dejamos ahí mejor sql luego otro public de tipo result set de tipo result set res luego otro de tipo exatemen 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 no sé si ustedes se dan cuenta pero para mí php se parece bastante 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 a java no sé qué dirán ustedes si ya además quiere decir eso se parece ya bastante public estetemen está que más voy a necesitar public prepare estetemen a ver prepare estetemen prepare estetemen prepare estetemen lo voy a poner así entonces una vez que ya tenemos esto ponemos public ya y llamamos otra vez es como si fuera este va a ser nuestro como constructor vacío ya entonces que vamos a poner acá vamos a poner una clase clas punto for name que recibe el driver esto de aquí me sale un error porque tengo que poner una excepción de errores en ese caso tu famoso try catch ponemos y el error desaparece entonces ponemos conector conector es igual a driver manager punto get connection aquí vamos a poner lo siguiente que cosa voy a poner la url pero no hemos creado url señor muy bien entonces que vamos a poner acá public string se mea exactamente en este caso voy a poner el tipo privado porque eso de ahí no lo voy a usar pero no lo voy a usar solamente en esta clase nada que cosa voy a poner jdbc dos puntos mysql ya ustedes ya lo saben esa parte de más seguro dos puntos y acá ponemos el servidor ponemos un momento por favor están que me llame en el celular un momento si bueno amigos continuamos ahora sí con el vídeo aquí solamente es el servidor no me estoy equivocando continuamos con el vídeo jdc dos puntos mysql dos puntos y las servidor localhost y puerto no entonces qué más ahí nomás es pues entonces ahora sería la url luego mandamos el usuario luego mandamos la clave para comprobar ahí acaba nuestra conexión ya yo les voy a indicar y ustedes que van a hacer ya 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 primeramente se van a dirigir a donde dice login para comprobar la conexión ya vamos a dirigirnos de acá me voy al navegar más el tiempo por favor un ratito siete minutos es exacto suficiente a ver vamos a irnos por aquí y vamos a abrir lo siguiente ya ya voy a abrir localhost ya localhost en este caso no necesito esto y aquí voy a poner en este caso login de login vista login creo que es así no esto no es me estoy equivocando acá como se llama nuestro proyecto ya me olvidé nuestro proyecto se llama acceso sistema acceso creo que es así si no me equivoco a ver no está mal pues ahí vamos a ver acceso sistema no allá tengo que ejecutar de casi no nos mira cada vez que ustedes crean su proyecto con el ap con lo que es este el apache towncat ya en este caso ustedes tienen que ejecutar su proyecto para que pueda exactamente crearse su proyecto en el aquí ahí te les muestro un ratito ya me voy a dirigir para aquí y voy a darle en admin ya ahí te van a ver ustedes mismos con sus propios ojos un ratito por favor hay que esperar un momento voy a poner pausa el vídeo hasta que cargue ya y como pueden ver jóvenes ahí una vez que le hemos dado en admin aparece esto para que puedan comprobar le dan en manager app y les va a aparecer para que puedan ingresar su usuario y su clave en este caso yo ya lo puse le damos en iniciar sesión y ustedes van a poder observar que aquí va a decir necesariamente esperen un momento no está apareciendo mi proyecto a ver un momentico por favor vamos a ejecutar room a ver un momento ya voy a ver que está pasando a ver ahí está creo un momento por favor y listo ya tenemos ya necesariamente ejecutado una vez que ya hemos ejecutado aquí vamos a actualizar y vamos a obtener lo que dice acceso sistema ya ya entonces yo estoy de que actualizo pero estamos haciendo mal estamos escribiendo mal y cuál es ese que está mal vamos a me estoy equivocando aquí un momento por favor vistas login a ver acceso aquí está mal le he puesto una L de más pues tienen que tener mucho cuidado ahí jóvenes porque si no les va a salir mal y se van a hacer un mate de cabeza dice no muy bien entonces ya bueno vamos a acabar esto para concluir con este vídeo entonces una vez que ya están aquí jóvenes que van a hacer se van a dirigir a sus net bins y van necesariamente aquí poner un signo de menor que ustedes todos ya lo conocen y un signo de mayor ponen los dos porcentajes y ponen esto de aquí este signo de aquí aquí van a poner lo siguiente y llaman a su clasecita en este caso llaman a la conexión y yo lo voy a instanciar en un objeto entonces vamos a poner new conexión ya entonces aquí vamos a abrir dos llaves en este caso y en este caso vamos a aquí a poner lo que es el jcp y vamos a poner un if ya si el con punto conector es diferente de nulo entonces que vamos a hacer vamos a poner un out punto print y aquí voy a poner lo siguiente lo voy a decir conectado exitoso o conexión exitoso ya yo copio esto y aquí debe aparecerme en caso que hay errores error en la conexión me voy al navegador vamos a actualizar apareció conexión exitoso a la la u dice no muy bien muy bien vamos a hacer lo siguiente yo voy a poner aquí el h1 para que sea para que se vea mucho mejor pues joven ya si tú estás dominando lo que es este si sabes ya bueno este lenguaje bueno para mí es así no si sabes esto solamente apréndete domina la lógica de la programación los demás si tienes que aprender la sintaxis sí pero lo más importante es tu lógica ya 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 listo jóvenes tenemos conexión exitoso vamos a la conexión y vamos a hacer algo mal por ejemplo aquí ponemos algo que está que está incorrecto error en la conexión y listo amigos hasta aquí fue este vídeo hasta la próxima en el siguiente vídeo veremos ya sobre la creación de métodos bueno hasta el siguiente vídeo y que tengan una buena tarde hasta luego ya 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 ya